¿Te lavas los dientes todos los días? ¿Con qué frecuencia vas al dentista? Te recordamos las claves para una correcta higiene bucodental y sonríe con salud. Lo que comes influye en el estado de tu boca y tus dientes. Apuesta por un estilo de vida sano para prevenir enfermedades. La placa bacteriana comienza a acumularse en los dientes 20 minutos después de comer y si no la eliminas cada día con el cepillado puede provocar caries. Las bacterias se depositan también en el paladar, la lengua o las encías, zonas de la boca que precisan cuidados específicos. No busques excusas para no ir al dentista. Una limpieza profesional y una revisión bucodental son recomendables cada 6 o 12 meses. Procura que tus peques no coman demasiados dulces y controla cómo se lavan los dientes hasta que tengan una rutina adecuada. Tú eres el mejor ejemplo para que ellos también luzcan una sonrisa sana. Cuida tu salud con CINFA Salud.